¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están disparando! ¡Están preparados! ¡Me acantan sus disparos! ¡Los milos, me dispongo una mina! ¡Me permitan! ¡Coloco una mano! ¡Asegurando objetivos! ¡Afríodos con hechos! ¡Tiene el médico control a todos los amigos! ¡Asegurando objetivo! ¡Asegurando objetivos! ¡Descargado ese! ¡Descargado ese! ¡Bombo a decirse! ¡Colco al disparar! ¡Los detenerlos defensivos asegurados! ¡Descargado ese! ¡Mira los disparos! ¡El enemigo asegura a Charlie! ¡Tracos aquí! ¡No se pierdan poder! ¡Los lanzan una tacita! ¡Ajá, pón, pón! ¡Solamos bravo! ¡No me dejó una mina! ¡Y último cargador! ¡Ya no va! ¡Muyo! ¡Muyo de disparos! ¡Muyo de disparos! Todos los objetivos, no perdemos... ¡Muyo de los partidos de entrega! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me están disparando! ¡Los lanzan mis perritos! ¡Lanzo a matar! ¡Estamos tomando bravo! ¡Está mordido el polvo! ¡Estoy explotando! ¡Asegurando objetivos! ¡Todo una mina! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Misión completada. Buen trabajo.